Últimas noticias de Venezuela. Estados Unidos ofrece 20 millones de dólares por exjefes policiales venezolanos. Maduro reconoce que Venezuela sufre caída de 99% de los ingresos petroleros. Líderes iberoamericanos rechazan mediación de Borrell en Venezuela. Gobierno interino reestructurará la deuda externa en cuanto sea posible. Se mantienen las protestas en todo el país. La situación de derechos humanos en Venezuela es culpa de Estados Unidos, asegura Jorge Arreaza. Maduro planea ampliar el uso de criptomonedas para eludir sanciones. En Lara, un grupo de conductores cumplió un mes en una cola frente a una estación de servicio. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy te traemos, como todos los días, las noticias más importantes de Venezuela, acompañadas de análisis, comentarios y opiniones. Te invitamos a permanecer hasta el final de este video, pues de esta manera te enterarás de todos los detalles de las informaciones que hoy te presentamos. Vamos de inmediato con las noticias de Venezuela hoy. La justicia de Estados Unidos ofreció un total de 20 millones de dólares en recompensas por información que conduzca al arresto de tres exjefes policiales de Venezuela, acusados de varios delitos, entre ellos el tráfico de sustancias ilegales estupefacientes. Esto lo señaló la fiscalía de ese país a través de un comunicado. Estados Unidos busca específicamente a Pedro Luis Martín Olivares, quien fue jefe de inteligencia económica del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. También busca a Rodolfo Mactur Mora, exjefe de la Interpol en Venezuela, y a Jesús Alfredo Itriago, exjefe de narcóticos de la policía científica, es decir, del CICPC en el país. La fiscalía está ofreciendo hasta 10 millones de dólares por Martín Olivares, de 53 años, 5 millones por Mactur Mora, de 58 años, y otro tanto, es decir, otros 5 millones, por la información que conduzca a la captura de Itriago, de 62 años. Lo que se ha informado, amigos, es que entre los años 2013 y 2015, estos funcionarios fueron acusados por la Fiscalía Federal en Miami por traficar sustancias ilegales a ese país. Y esto abrió camino a través de sus cargos policiales a las personas que se encargaban de distribuir estas sustancias desde Venezuela. Seguimos con las noticias. Que las caídas petroleras en Venezuela son evidentes y están en bajos históricos, que no se repetían desde hace más de 40 años, es algo que es conocido por todos, no solamente en el país, sino en la comunidad internacional. La noticia, amigos, es que en estos momentos se da a conocer que Nicolás Maduro ha reconocido que la caída de los ingresos petroleros en Venezuela está cercana al 99%. Maduro lo admitió por primera vez. Dijo, entre 2014 y 2019, Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. Sin embargo, señaló que parte de la catástrofe económica se debe a las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, estos funcionarios corruptos se llenaron los bolsillos, protegiendo a personas que lideraban este tráfico ilegal de sustancias ilícitas, protegiéndolos además de la detección y del arresto, permitieron el ingreso de enormes cantidades de sustancias peligrosas a Estados Unidos. Esto escribió la Fiscal Federal, Ariana Fajardo Orsham. Sabemos que esta nueva recompensa se suma ya a algunas ofrecidas por ese país a varios funcionarios, incluido el mismo Nicolás Maduro. Continuamos con las informaciones. Líderes iberoamericanos rechazan la mediación de Joseph Borrell en Venezuela, la mediación de la Unión Europea que intentaba negociar un aplazamiento de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. En esta oportunidad, más de 230 líderes iberoamericanos enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, en la que rechazaron y denunciaron la mediación que actualmente realiza Joseph Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea, y el gobierno de España en esta crisis que actualmente atraviesa Venezuela. Recordemos que muchos países no reconocen a Nicolás Maduro como presidente, sino a Juan Guaidó, quien es el presidente interino de Venezuela, el presidente del Parlamento Nacional. En este momento, entonces, están demandando que esta iniciativa termine. Continúan las protestas, amigos, en todo el país cuando miramos los titulares de los diferentes diarios nacionales y regionales. En Venezuela nos damos cuenta de la inmensa cantidad de protestas que siguen realizándose, principalmente por los servicios públicos. Ya el Observatorio de Conflictividad había calculado, había registrado, más de 100 protestas en tan solo cuatro días. Y veamos algunos, solamente se los voy a mencionar algunos de los titulares que podemos encontrar en la prensa nacional y regional el día de hoy. Nueva ola de protestas recorre Venezuela por caos en los servicios públicos. Tenemos en el oriente de Venezuela, sin temor a la pandemia, se registraron 29 protestas y 23 detenidos en un día. Cacerolazo con bombonas vacías, una llamativa protesta en Valle de la Pascua, en el estado Huarico. Docentes convocan a protesta ante el Ministerio del Trabajo el lunes 5 de octubre. Docentes del estado Yaracuy salen de nuevo a protestar por el salario de hambre que perciben. En Huarico hacen barricadas para reclamar fallas en el servicio de aseo urbano. Conductores protestan para exigir suministro de gasolina en Barquisimento. En el estado Cogedes, en el oriente del país, en el estado Bolívar, en Margarita, en Nueva Esparta, en el estado Zulia, las protestas continúan, amigos, pese al amedrentamiento por parte del gobierno. Seguimos, amigos, de acuerdo con el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, si en Venezuela existe una situación, digamos, de problemas con respecto a los derechos humanos, es por culpa de Estados Unidos y sus sanciones. Asegurado Jorge Arriaza que la principal fuente de la situación de derechos humanos en el país son las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, por la élite de ese país contra nuestro pueblo. ¿Qué opinan ustedes, amigos, sobre esta afirmación de Jorge Arriaza? ¿Consideran realmente que todas las situaciones que están ocurriendo en Venezuela tienen que ver con las sanciones de Estados Unidos? ¿Acaso, por ejemplo, todas estas situaciones denunciadas como actuaciones de los cuerpos de seguridad del estado dependen de Estados Unidos? Por favor, dejen sus comentarios. Continuamos. Y Venezuela en estos momentos está planeando ampliar el uso de las criptomonedas en el país para eludir las sanciones de Estados Unidos. El gobierno acaba de presentar un proyecto de ley destinado a ampliar el uso de criptomonedas tanto en el comercio interior como exterior. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que la medida dará lugar a una distribución más amplia de todas las criptomonedas, tanto públicas, incluido por supuesto el petro, como privadas. Se espera, de acuerdo con lo que ha anunciado el gobierno de Nicolás Maduro, que esto ayude al país a hacer frente al impacto de las sanciones estadounidenses en el país y contribuya a su recuperación económica. Lo cierto, amigos, es que ya en Venezuela, desde hace muchos años, se ha tenido que recurrir no solamente a las criptomonedas, sino al dinero electrónico debido a la escasez de efectivo, porque en el país la situación financiera, específicamente relacionada con el uso del dinero, es muy particular. Muchas personas de otros países tal vez no comprenderían todas las implicaciones que ha tenido el tema de la hiperinflación en el país, el hecho de que el dinero que exista, el dinero disponible, no alcance para las actividades y para el pago de las acciones cotidianas del día a día en los venezolanos. Eso es algo que viene afectando a Venezuela desde hace mucho tiempo y que ha hecho que los venezolanos recurran a otro tipo de monedas o a otro tipo de transacciones virtuales. Bien, amigos, hasta aquí nuestra emisión de noticias del día de hoy. Queremos agradecerles una vez más por su preferencia, por su acompañamiento, su sintonía. También queremos invitarles a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que activen la campanita de notificaciones. Esto les permitirá estar entre las primeras personas en conocer nuestras publicaciones cada día. Hasta una próxima oportunidad.